Bienvenidos a este segundo día de conversaciones de agilidad. Hoy tenemos dos invitadas de lujo, de verdadero lujo, que son Verónica Castillo y Brenda Rodríguez. Verónica es la líder a nivel global de planeación estratégica y transformación ágil del grupo Bimbo a nivel global. Y pues una persona que digamos tiene todo el criterio, la experiencia, las millas para poder contarnos o ayudarnos a contar un poco esto que llamamos el desafío de llevar la agilidad a una escala global. Verónica ha decidido invitar también a Brenda que hace parte de su equipo, que es una persona que estoy investigando, está como ahí el coach desde abril del año pasado en el equipo. Pues Verónica nos cuenta que lleva seis años en el grupo Bimbo, ¿verdad Verónica? Liderando pues este tema, pero tú tienes mucha experiencia. De hecho me puse a chismosear, como decimos en buen colombiano, y encontré que ya habías tenido una experiencia con el grupo Bimbo en el 2001, laboral, y luego pues volviste. Así que buenísimo saber eso y ver tus dos perspectivas de una época hace ya un tiempo, como analista de procesos, y ahora pues como líder a nivel global de lo que eso significa. También la experiencia que has tenido liderando desde tecnología, pues diferentes iniciativas organizacionales para transformar, y tu insistencia en decirnos que eso ha sido un ejercicio de equipo, que ha sido un ejercicio de construir desde el compromiso, desde el compromiso realmente de las personas. Entonces pues muy bienvenida Verónica a este espacio. Permíteme antes de darte la palabra, simplemente recordarles, recordarles unas cosas muy puntuales. Nosotros hemos pensado en este espacio no como un webinar típico, sino como un espacio de construcción colectiva. Para esa construcción colectiva, Juliana les va a estar compartiendo constantemente en el chat un link a un Padlet, donde les invitamos a que estén constantemente escribiendo ideas relacionadas con los temas que vamos conversando. Les voy a compartir aquí mi pantalla muy rápido para que vean el Padlet. Entonces, esencialmente es este, este documento que están viendo en la pantalla. Para los que no están familiarizados con la herramienta, simplemente hacen clic aquí, donde están los más, en cualquiera de estos tres columnas, y escriben sus comentarios. Entonces, un mensaje potente del día, de lo que nos van a compartir Verónica y Brenda, relacionado con los desafíos de escalar la agilidad a nivel global, ¿qué pudiera ser? Que nos cuenten también un poco qué desafíos están teniendo ustedes hoy para escalar la agilidad en su organización, y también si tienen alguna recomendación de una práctica que les haya funcionado, un autor, un libro, un podcast, algún evento, algún espacio, puede ser de la competencia, no hay problema. Bienvenidísimo. Para que ustedes, para que también lo compartamos, porque al ser un espacio de construcción colectiva, pues eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Quienes no nos conocen como organización, nosotros somos muy abiertos a compartir conocimiento, abiertos también a cuestionarnos, y cuestionar, digamos, los modelos de trabajo, y aprender todo el tiempo de personas que, por supuesto, saben mucho más que nosotros. El chat estará habilitado durante toda la sesión para preguntas, para preguntas que Julián nos ayudará a ir revisando. Yo estaré pendiente por mi WhatsApp para poder validar, pues, poder validar qué preguntas podemos hacer con Verónica y con Brenda, y simplemente el día de mañana, las personas que se puedan conectar, que nos hayan acompañado, pues sortearemos en vivo esto que ustedes están viendo aquí, unas sesiones consultivas gratuitas, unos cupos con descuento para la certificación en agilidad organizacional, y ya está. Sin más preámbulos, voy a quitar esto, y voy a dejar la pantalla para que conversemos entonces. Verónica, muy bienvenida, muy bienvenida. No sé si podemos de pronto ampliar para que se vea, para que se vea en la pantalla Verónica, y también Brenda que está por ahí. Y muy bienvenidas ustedes dos. Está bien. ¿Cuántos reflectores? Y yo les diría, espero poder cumplir con las expectativas de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes para todos, y a lo mejor algunos buenas noches, porque sé que nos acompañan de diferentes latitudes. Brenda sí, en efecto es Brenda Patricia Rodríguez, ella es parte de mi equipo, la invité a participar un rato, y como somos un equipo muy ágil, priorizamos nuestros temas, tenemos un par de actividades que se traslapan con esta reunión, entonces ella estará escuchándonos en un momento, y le agradezco que esté aquí, porque la verdad es que el equipo me reta, me inspira, me acompaña en estos ejercicios. Les diría, esta es la segunda vez que tenemos oportunidad de poner el nombre de nuestra compañía en un ejercicio de experiencias del viaje que hemos tenido, y por ahí sacabas, Ricardo, nosotros decimos sacar los trapitos al sol, sí, es mi segunda vuelta en Grupo Bimbo, la primera, todavía estaba estudiando la carrera, quería entrar a trabajar a una empresa que fuera grande, global, que tuviera presencia en diferentes geografías, porque también considero que el poder participar de la cultura de otras organizaciones, pues da mucho aprendizaje, ustedes saben, somos una compañía que opera en 33 países, divididos o organizados en 11 organizaciones, tenemos más de 130 mil colaboradores que forman parte del Grupo Bimbo, y la verdad es que me da mucha alegría, mucho gusto poder estar aquí con ustedes y compartirles nuestro viaje, este aún está corriendo, sin ninguna, o sea, sí, claro, no quiero presumir de algo que no está completo, les diría, llevamos dos años de recorrer este ejercicio, y pues bueno, ya que aprovechando que Brenda está aquí también, le voy a dar la palabra rápidamente para que se presente y nos dé su perspectiva en el ratito que nos va a acompañar hoy. Muchas gracias Vero, muy buenas tardes a todos, o bueno, en la latitud que se encuentren, gracias por la presentación, sí, mi nombre es Brenda Rodríguez, y efectivamente, hemos tenido un camino muy interesante, lleno de piedras, pero también de muchas satisfacciones, como ya mencionó Ricardo, yo soy Agile Coach, y con Vero trabajo este tema de la agilidad día y noche, yo les diría, para nosotras, más que un trabajo, se ha vuelto una pasión, y un reto que la agilidad llegue a Grupo Bimbo, pero llegue de una manera muy poderosa, que tenga un boost muy interesante, y sobre todo que podamos agregar valor a la organización. Creo que en este viaje que menciona Vero, lo más increíble que nos ha pasado, es que más allá de que la gente se bajara del barco, o dijera, esto es una moda, ha sido lo contrario, o sea, poco a poco hemos reafianzado, que la agilidad llegó para quedarse, y los equipos están cada vez más emocionados. Nos falta un trecho, un buen trecho, pero vamos por el buen camino. Buenísimo, bienvenida Brenda. Permíteme, pues me parece que con ese concepto de la moda, me das pie, para lanzarles la primera pregunta, y arrancar la conversación. Antes de empezar, voy a dar unos datos, para que entendamos, el tamaño del reto que ustedes decidieron asumir, y que todavía están asumiendo. El Grupo Bimbo, como lo conocemos hoy en día, nació en diciembre de 1945, unos pocos meses después, de que se acabara la segunda guerra mundial, siendo una empresa de 34 colaboradores, 10 camiones, 14 productos. Hoy en día es una empresa, como nos decía Verónica, con presencia en 33 países, del país número 33, sumada en 2020, que es el Kazajastán, con la adquisición allí de la empresa, y esencialmente es una empresa de 13 mil productos, hoy en día, no sé cuántos colaboradores ya nos contarán, y adicionalmente, un tema bien importante, que es el de, es considerada hoy la panificadora, la empresa de panificación más grande del mundo, estamos hablando que Verónica y Brenda, tienen el desafío de llevar la agilidad, a 33 culturas nacionales, 33 culturas organizacionales, y mantener toda esta coherencia, de lo que es Grupo Bimbo, desde el año 1945, ese me parece que es un dato importante, y un dato así como para frikis, para nerdos como yo, quién sabe, y escríbalo por el chat, quién sabe de dónde viene, y Verónica y Brenda lo pueden decir, quién sabe de dónde viene la palabra Bimbo, por qué se llamó Bimbo, quien sepa, va directico a uno de los premios, que vamos a arribar mañana, lo pueden escribir por el chat, tienen que escribirlo ya, porque obviamente si buscan por Google, a lo mejor lo encuentran, entonces tienen que escribirlo ya, en menos de un minuto, para que se puedan ganar el premio, si no lo saben, lo diré al final, listo, entonces arranquemos, con eso que tú dices Brenda, es bien importante, hoy en día, tal cual, una frase que yo utilizo mucho, es la agilidad está de moda, pero no es una moda, es un tema que viene de muchos años, que se viene trabajando, solo que hasta ahora, se empiezan a conocer beneficios, más allá de los proyectos de software, y en las áreas de tecnología, hay mucha gente, que por considerarle una moda, dice, oiga, realmente yo creo que esto va a pasar, como han pasado tantas otras cosas, en las organizaciones, y va a pasar este oleraje, de ponernos a correr, a tratar de hacer cosas distintas, para que después no pase mayor tema, ¿cuál es la visión Verónica? ¿tú cómo lo ves? ¿es una moda o cómo lo ves? Yo te diría que en nuestro caso, específicamente, o sea, sí, sí creo que en su momento fue una moda, hoy es un compromiso con propósito, para nosotros, ha habido esfuerzos, a lo largo de los últimos cinco años, dentro de la compañía, sin embargo, en los últimos dos, logramos consolidar el ejercicio, y hoy, les diría, dentro de las últimas lecturas, que tengo, algo que me encantó, de lo que leí, fue que estadísticamente, dos de cada tres CEOs, consideran la agilidad, como una moneda de cambio, para seguir creciendo, en estas oportunidades, en este entorno, que cambia de manera continua, y constantemente, y la mayoría, y nosotros no somos la excepción, les diría que, son fieles creyentes, de que para poder, transformar a las compañías, no solamente, hay que hacer un cambio, a nivel de nuestra cultura, a nivel de pensamientos, a nivel de mindsets, pero también, en cómo estamos organizados, ¿no? Como tú bien lo decías, somos una compañía, que tiene 75 años de historia, a lo largo de esos 75 años, hemos ido creciendo, hemos ido organizándonos, de una manera distinta, y no dudo, que en este proceso, de acelerar la agilidad, a lo largo y ancho, de nuestra compañía, tengamos que hacer, algún ajuste, o alguna modificación, en ese sentido, yo les diría, que nos importa mucho, o lo vemos, desde el punto de vista, de retar el status quo, para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, para poder abordar, los retos del entorno, yo les diría, los retos económicos, políticos, sociales, pero más importante, el más importante, o el más relevante, para nosotros, nuestro consumidor, ¿no? Al final del día, nosotros somos una compañía, que busca alimentar, al mundo mejor, y por ende, nuestro consumidor, actual, y los posibles consumidores, futuros, pues son el punto de partida, para nosotros, y yo les diría, también pensando, en el tema de la agilidad, para quien lo considera, una moda, puede ser, podría decir, que les podemos llamar, y para los que generan, la disrupción, o para aquellos, que quieren marcar, una huella, o hacer una diferencia, en el ecosistema, pues lo llamamos, duels, ¿no? Y ahí, nosotros, creo que somos creyentes, en este compromiso, con propósito, de que, si queremos que las cosas, sean distintas, y si queremos seguir avanzando, pues tenemos que hacer, esta, esta diferenciación. y Brenda, no sé si quieres complementar, aprovechando el ratito, que te podemos tener con nosotros. Claro, yo creo que, mira, se me hace muy interesante, porque, creo que muchas de las, cosas que, perduran en el tiempo, empiezan, tal vez, como una moda, y justamente, en Grupo Bingo, no, no fue la excepción, fue algo que, nos gustó, que decidimos, contarnos, pero, a partir de generar valor, sobre esto, que para algunos, parecía una moda, y para otros, ya empezaba a ser un estilo de vida, pues fue como se fue consolidando, a lo largo de, de la compañía, y a mí, a lo que me gustaría invitarle, a los agilistas, que están aquí el día de hoy, es que, la, el modo de que lleguemos, a una agilidad organizacional, es probando el valor, que nos está trayendo, el, el ponerle dinero a esto, ¿no? o sea, el dedicar equipos, entonces, busquemos generar valor, busquemos atacar objetivos, del negocio estratégico, y así, van a transformar una moda, en un modo de vida, para sus compañeros, para sus compañías. Yo, yo me imagino que este tema, de generar valor, tiene mucho que ver, con hacer esa compra interna, con los líderes, respecto, oiga, apostémosle a esto, porque, hay una manera de tangibilizarlo, sin que nos metamos en cifras, porque pues, eso son cosas muy, ya muy específicas, de la compañía, ¿qué indicadores tangibles, ustedes han utilizado, para, para, para hacer este convencimiento interno, sobre todo con los líderes, o qué indicadores pudieran sugerir, que, que, que las personas que nos están escuchando, eh, pudieran seguir, como una manera, de crear esta compra interna, este buy-in, como le dicen los gringos. Ya está, yo te diría, los indicadores es muy, yo, depende, o sea, depende de cada organización, depende del reto, depende de las prioridades, depende, de cuáles sean las batallas, que queremos lidar, creo que los, los indicadores, tienen que estar muy enfocados, a los resultados de la compañía, a la generación de valor, tangibilizarlo, de manera, de manera continua, y constante, o sea, hacer una métrica, del desempeño, de cómo vamos avanzando, puesto que, al final, como te decía, la agilidad se vive en las compañías, de una manera distinta, cada uno, detona su cambio, o su, su deseo, de moverse de un punto A, a un punto B, en función del reto, que está viviendo, en función de la realidad, a la que está enfrentando, en nuestro caso, somos una empresa panadera, y les diría, reforzando lo que dije, hace un momento, nuestro consumidor, es el punto más relevante, es el punto, es el punto, sobre el cual nosotros, desarrollamos nuestra estrategia, es el tema, o es el, es el punto central, de, de nuestros esfuerzos, entonces, en ese sentido, pues obviamente, tenemos definido, objetivos estratégicos, desde el punto de vista, de la agilidad, hacia donde queremos movernos, y esos objetivos, porque nos hablabas por ahí, del tema de los OKRs, tenemos tres grandes objetivos, la agilidad, vista, desde el, desde el tema, o desde el punto, de nuestro modelo operativo, es decir, los equipos multidisciplinarios, que queremos habilitar, los entrenamientos, que se deben de generar, las prácticas ágiles, que hay que implementar, no son las mismas, dependiendo del reto, dependiendo del tema, que queramos abordar, ágil, desde el punto de vista, de la generación de valor, ahí entran los indicadores, estratégicos de negocio, y te puedo decir, que hay indicadores, de eficiencia, indicadores de productividad, indicadores de participación, de mercado, indicadores de venta, indicadores de time to market, también es, qué tan efectivos somos, en nuestro tiempo, de ir al mercado, y ellos, o sea, son por decirte, los principales, ¿no? Al final, cada uno de estos indicadores, irá en función del reto, o de la iniciativa, que vayas a abordar, y también tenemos, un elemento adicional, como objetivo, hablando de objetivos, y esa combinación, de objetivos, e indicadores, el tercero, es la parte, del mindset, y aquí es en donde, nosotros buscamos, incidir, en los comportamientos, en la manera de ser, en la manera de pensar, en el liderazgo, en el compromiso, de los diferentes niveles, que están involucrados, en el propósito, ¿qué nos mueve? ¿Por qué queremos cambiar, o por qué queremos ir, del punto A, al punto B? Tú decías al inicio, somos una compañía, que en diciembre del año pasado, cumplió 75 años, y queremos seguir siendo vigentes, y queremos seguir siendo relevantes, por los próximos 75 años, ¿qué cambia, o qué vemos hoy, que es diferente? O sea, creo que para nosotros, hay un antes y un después, de la pandemia, y yo espero que para todas, las organizaciones, o para la mayoría de las compañías, y las personas, sea igual, porque creo que, este tiempo, nos ha dado la oportunidad, de reflexionar, hacia dónde queremos movernos, ¿no? Es decir, en dónde estoy parada, y hacia dónde quiero ir, les decía, personal, y profesionalmente, en el tema de las organizaciones, hoy el cambio, es mucho más acelerado, y exponencial, de lo que veíamos antes, ¿no? En los años 50, las cosas cambiaban, cada 20, 30 años, en los 80, cambiaban, cada 10, cada 20, y hoy puedo decir, que en la mañana, las cosas son de una forma, y en la tarde son de otras, ¿no? Cambia aceleradamente, entonces, si realmente nosotros, queremos mantenernos, porque también lo vemos, como un tema de supervivencia, de mantenernos vigentes, y seguir avanzando, la agilidad es la habilidad, que nos va a dar, la capacidad de responder, a este cambio, y no sé, Ricardo, dime si con eso, respondo a la pregunta, porque hablamos de objetivos, hablamos de indicadores, y no quiero que nos casemos, con cierto indicador, que digan, ah, ok, entonces la agilidad, es igual a incrementar mis ventas, depende de la circunstancia, y depende del entorno, y depende del propósito, de cada organización, de cada iniciativa, de cada equipo. Lo que recojo también, de tu comentario, y respondiste a la pregunta, Verónica, muchas gracias, es, el tema de entender, que sí o sí, estamos en un entorno, que se está acelerando, y se acelera cada vez más, y como organización, tenemos que decidir, si entendemos esa aceleración, y cómo respondemos, a esa aceleración, para seguir siendo relevantes, y sobrevivir, o decidimos, que eso no tiene que ver, con nosotros, con los potenciales riesgos, va por ahí, ¿verdad? Ok, Brenda. Sí, yo nada más, estaba sintiendo, porque estoy de acuerdo, con todo lo que dice Vero, la verdad es que, la agilidad para nosotras, como ya les dije, se ha vuelto, este modo de vida, en este mundo, donde, al minuto, está cambiando, y si no nos adaptamos, al minuto, pues siempre está el riesgo, de que las empresas, ya no salgan, de ese minuto, entonces, sí, efectivamente, coincido con lo que dice Vero, hago énfasis, en que, al menos debe existir, uno de los indicadores, para que los directivos, los equipos, e incluso, toda la organización, compre la idea, y se vaya moviendo, yo los dejo, pero, me encantó, haber escuchado a Vero, la verdad es que, les puedo decir, y lo digo aquí, con las 100 personas, están en las mejores manos, porque, seguramente van a aprender mucho, y además, les recomendaría, que le hagan preguntas, sobre esta, esta visión estratégica, que ella tiene, porque, siempre, siempre es muy importante, que la agilidad, vaya acompañado, de una estrategia poderosa, para poder implementarlo, pero, les agradezco mucho, nos estamos escuchando, Renda, si tienes un minuto, antes de que te lo tengas, que ir ya ya ya, o tienes un minuto, para una pregunta, o vuelves, y te dejo la pregunta, y si vuelves, y tienes tiempo, nos la contestas, si quieres una vez, porque tenemos una agenda, ahí un poquillo aprestada, que, de pronto hay personas, que se están conectando acá, hay que estar en ese estado, en el que uno está, lo único que sabe de agilidad, es que es sin H, que es lo único que sabe, entonces, cuéntales un poco, qué es un Agile Coach, y cuáles son los retos, de un Agile Coach, en una empresa multinacional, en la empresa de planificación, más grande del mundo, que es un Agile Coach, claro que sí, mira, en primera instancia, yo te diría, que un Agile Coach, es una persona, o un perfil, que tiene la habilidad, de facilitar a los equipos, estas sesiones, para que ellos lleguen, a un objetivo estratégico final, es una persona, que tiene el conocimiento técnico, y estos soft skills, que le va a permitir, al equipo ejecutar, de manera correcta, los marcos de trabajo ágiles, pero no nada más, en la parte de seguir, esta serie de pasos, que nos impone la agilidad, o que nos propone la agilidad, sería la manera correcta, de decirlo, sino que hacemos, estas reflexiones importantes, sobre el por qué, estamos trabajando, de esta manera, por qué se tienen, que hacer ceremonias, por qué tenemos, que trabajar con estos marcos, de manera que dentro del equipo, se maximice el valor, que se está otorgando, y se adapte, lo que tenemos que adaptar, eso es lo que, básicamente hace un Agile Coach, yo les recomendaría, que tengan a alguien, que los guíe, porque al final, no es tarea fácil, tienes que lidiar, con varios perfiles, y dentro del trabajo, tienes que aprender, a lidiar con esos perfiles, no te tienes que encasillar, en una sola cosa, sino que tienes que ir buscando, cómo llegar a ellos, porque la palabra importante, aquí es coach, cómo haces ese coaching, cómo hablas con ellos, cómo los llevas a reflexiones, y reflexiones, que tengan un resultado, porque corremos el riesgo, de que un coach, un facilitador, se vuelva, el entretenimiento, el que hace carismáticas, las juntas, cuando no, la realidad es que, siempre buscamos un resultado, creo que eso es, a grandes rasgos, excelente, Brenda, pues si te nos puedes volver a unir, buenísimo, si no, muchísimas gracias, por sacar el tiempo, aquí regreso en un ratito, muchas, muchas gracias, y nos vemos en un momento, dale, un abrazo, bueno Verónica, entonces en esa línea, cuál es tu visión estratégica, qué te imaginas, qué te soñarías, que sería el grupo bimbo ágil, como organización, y en ese estado de 10, y dónde consideran, que están hoy frente a ese, si es una escala de 1 a 10, dónde estarían hoy, en un 6, un 7, un 8, cuéntanos un poco, yo, hoy te diría, creo que, para mí, más allá de hablar de una escala, hoy creo que estamos en ese punto, ese momento decisivo, ese momento decisivo, y yo le llamo el momento de la verdad, a dos años, de llevar este viaje, creo que hemos tenido, grandes aprendizajes, grandes logros, grandes tropiezos, porque también, no les voy a decir, que todo ha sido miel sobre hojuelas, hemos tenido tropiezos, hemos tenido logros, hay beneficios tangibles, ya comprobados, y si bien, nuestro primer enfoque, estuvo en las organizaciones, tenemos, como les decía al inicio, 11 organizaciones, dentro del grupo bimbo, y en la mayoría de ellas, les puedo decir, más del 50% de ellas, ya tienen, iniciativas ágiles, operando, y también tienen equipos, multidisciplinarios, habilitados, nuestro enfoque, o nuestro foco, hacia adelante, o en los próximos meses, son las áreas, del equipo corporativo, estamos, dentro del grupo bimbo, tenemos, 35 áreas funcionales, que operan, a nivel corporativo, estas áreas, pues obviamente, generan valor, y generan colaboración, y generan soporte, hacia las diferentes organizaciones, ellas están hoy, en nuestro foco, les diría, en principio, y bajo la regla de priorización, que es una de las reglas básicas, de la agilidad, nos queremos enfocar, en una primera ola, en las áreas que son, core de negocio, las áreas que mueven, la aguja, en nuestros resultados, pues estas áreas, son ventas, son operaciones, son compras, son sistemas, personas, la parte de talento, la parte de cultura, nuestro centro de servicios, global, que le da, consolida, lo que son los procesos, recurrentes, para grupo bimbo, las áreas financieras, yo les diría, en este proceso, de estrategia, haciendo un poco, el mix, entre mi rol, de transformación, ágil, y mi rol de estrategia, finanzas es una, una de las áreas, con las que hemos generado, muy buena colaboración, co-creación, yo les diría, siempre, un equipo piensa, y genera mejores resultados, o mejores alternativas, de solución, de cara a seguir avanzando, entonces, hoy te puedo decir eso, ya, ya arrancamos el viaje, no hay vuelta atrás, perdón, en esa primera ola, disculpame, sí, y en esa primera ola, te diría, en los equipos corporativos, porque en estos, en este esfuerzo, de dos años, ya las organizaciones, como te decía, tienen equipos multidisciplinarios, habilitados, tienen iniciativas estratégicas, que se abordan, con la perspectiva, con los marcos de trabajo, de ágil, entonces, hoy nuestro reto, es cómo acelerar, esta misma transformación, y es más una transformación ágil, que es sólo una transformación, digital, o digamos, que acompañado, a ese ejercicio, para poder, ir a la par, ¿no? Hacer empatar, lo que son, el carril, de las organizaciones, con el carril, de las áreas funcionales, que complementan, la operación, en las organizaciones, entonces, yo te diría, este viaje, no tiene, no tiene vuelta atrás, una vez que empiezan, yo les diría, es importante, trabajar, la parte de los procesos, quién, cuáles son los procesos, cuáles son los procesos, que tienen mayor, o generan mayor impacto, trabajar, en el tema de las personas, quiénes van a estar involucradas, cuál va a ser su nivel de responsabilidad, o su nivel de involucramiento, cuál es la capacidad, que nosotros queremos desarrollar, desde el punto de vista, de organización, desde el punto de vista, de equipos, desde el punto de vista, de personas, muchas veces, les diría, interna, y lo que he visto, lo que hemos estudiado, o lo que hemos, el benchmark, que hemos hecho, muchas veces, queremos que, esto sea como mágico, ¿no? Que de repente, así como un día, vamos a un entrenamiento, o mandamos a alguien, a certificarse, y al otro día, vamos a ver los resultados, les diría, no es así, y quien lo haya logrado, de esa manera, yo abierta a escucharlo, a que me digan, cómo le hicieron, porque, en nuestro camino, pues les digo, ha habido de todo, ¿no? Cosas, cosas muy buenas, cosas no tan buenas, muchos aprendizajes, y queremos ir a más, y ese, ese más, o ese, ese plus, que queremos buscar ahora, está en las áreas funcionales, del corporativo, entonces, más allá que decirte, de cero a cien, estamos en un punto A, o en un punto B, o en cinco, o en seis, me gusta más verlo como esto, como un viaje, y les diría, hay que disfrutarlo, en todos los momentos, capitalizar todo lo que se aprenda, hacer mucho, mucha reflexión, mucho feedback, mucho, mucha transparencia, mucha comunicación, para seguir avanzando. Perfecto, en ese orden de ideas, cuéntanos un poco, utilizas un término que yo no conocía, que me gusta mucho, que es, no todo ha sido miel sobre hojuelas, no todo ha sido maravilloso, y eso, y eso es parte de lo que queremos que pase acá, como que nos cuentes también lo malo, o lo feo, pues, de pronto no lo malo, sino lo feo, te quiero preguntar, ¿cuáles han sido como esos retos, que haces tú, que esos días que tú dices, ¿para qué me metí en esto? ¿Por qué no me quedé solo con planeación estratégica? Y dentro de esos retos, si me permites, lo enlazo con otra pregunta, y es, ¿dónde has encontrado las diferencias entre los equipos, muy habilitados, o las personas, o los líderes, entre los que se han subido al bus, y los que no? ¿Dónde has encontrado esas diferencias? ¿Por qué algunos sí, y otros no, han adoptado con más facilidad esto? Entonces, la primera es, dale. Ok, bueno, miel sobre ojuelas, y nosotros, cuando hablamos, no todo es miel sobre ojuelas, no todo ha sido bueno, hay cosas, también fracasos, y creo que, muy, muy relevante, en este, en este viaje de transformación ágil, ponerlos a la luz, ¿no? Decir, ok, así como aplaudimos, y reconocemos los éxitos, también hay que aplaudir, y reconocer los fracasos. Yo te diría, de las principales barreras, o en principio, y a título personal, yo misma, yo misma llevo, yo tomé la posición de planeación estratégica en el 2017, y como bien decías, mi background había sido hasta ese momento, en la, en el área de sistemas, mi formación, yo soy administradora de empresas, tengo un MBA, y a lo largo de mi, de mi experiencia, me di cuenta que lo más importante para lograr resultados, para lograr cambios, para lograr éxito en los proyectos, son las personas. Entonces, en principio te diría, yo, yo, yo misma, yo, yo misma fui esa barrera, porque cuando tomé este reto, lo primero que yo decía es que, ¿cómo vamos a mover a un, cómo vamos a mover este, a esta gran empresa, ¿no? ¿Cómo vamos a mover a una empresa que tiene 75 años de estar en el mercado, que tiene procesos muy bien instalados, puntos de control, que lleva un orden y que la maquinaria está muy bien, ¿no? Y que funciona, que funciona de manera correcta. Entonces, ese fue como el primer punto, me di a la tarea cuando me dieron el reto de, de estudiar, de leer, de aprender. Estoy certificada en Scrum, estoy por cerrar una certificación como coach, y es como coach de equipos de alto rendimiento. He buscado mucho networking para entender y, y aprender de la, de la experiencia de otras compañías, ya sea desde las casas consultoras que trabajan con diferentes empresas, hasta las mismas personas que han participado en el viaje de transformación ágil en sus empresas. Y hoy te puedo decir que lo, lo que, lo más, lo más grato para mí en, en este aprendizaje es que, pues, simplemente he dejado, he dejado, me he dejado fluir. Si hay una estrategia, si hemos habilitado las condiciones, pero me gusta que hay esa apertura y flexibilidad y confianza para definir los básicos, sí, pero para dejar que también cada equipo, en función de la realidad que vive, defina cómo quiere abordarlo, ¿no? En un principio, digo, no te voy a mentir, ¿no? Al principio yo decía, bueno, dos, tres capacitaciones y listo, vamos a empezar a ver cambios. Y no, o sea, la verdad es que también el equipo de liderazgo tiene que tener esa reflexión interna, decir, ¿por qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos, ¿por qué queremos movernos? Porque al final del día, nuestros líderes, pues, nos inspiran, ¿no? Así como yo soy parte de un equipo e inspiro y soy abierta y trato de coachar a mi equipo y de promover la toma de decisiones y de dejar que me reten, ¿no? De retarlas y dejar que me reten. Así ellos mismos es pensar, reflexionar, ¿por qué queremos cambiar? ¿Por qué queremos hacer las cosas de una manera distinta? Entonces, pues, yo les diría, ahí hay un tema importante y no ha sido sencillo, pero les digo, lo brato es que hay esa apertura, hay esa confianza, hemos hecho experimentos, nos han salido bien, algunos otros no nos han salido tan bien, pero siempre hay ese respaldo para ir a más, para ir a más, perfecto, ¿cómo lo escalamos? Recuerdo de las primeras reuniones en donde daba rendición de cuentas de cómo vamos con el tema de agilidad y hablaba de, les voy a poner un número y no necesariamente es el que hoy existe, ¿no? Pero decía, hoy tenemos 10 equipos ágiles habilitados a lo largo y ancho de Grupo Bimbo, ¿no? Y dentro de la dirección general me decían, bueno, pero si somos una compañía de más de 100 mil colaboradores, ¿por qué 10 equipos? Y yo le decía, no hablemos tanto del número de equipos, sino de los resultados y de lo potente que eso puede ser y de qué tan sustentable, porque les diría al principio, pues imagínense, ¿no? Empiezas, cuando empiezas a abordar este tema y empiezas a avanzar y empiezas a ver que hay temas de proceso, que hay temas de estructura, que hay temas de cultura, pues es muy fácil, o les diría, lo más sencillo es decir, bueno, pues es que la agilidad no está hecha para nosotros, mejor hagamos otra cosa, ¿no? En el sentido y volviendo a la idea de la moda, mejor seamos, tomemos Lean Six Sigma y veamos cómo funciona. No, o sea, realmente es un tema de ser persistente, de ser persistente para que ello sea sustentable en nuestra compañía. Y al final yo les diría, o sea, siempre, 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 y lo tenemos muy conscientes, ¿qué queremos lograr con la agilidad? ¿No? La congruencia y la alineación de cuál es nuestro propósito, hará del viaje algo mucho más sencillo. Y cuando hablo de alineación, les digo, no es poner el mismo modelo para todos, sino es decirles, tienes que hacer número uno, número dos, número tres, número cuatro, ¿no? La agilidad, los marcos de trabajo ágiles, se caracterizan por esa flexibilidad para adoptar y adaptar lo que nos hace sentido, lo que nos genera valor. Entonces, sí, volviendo y para cerrar, definimos ciertos básicos de agilidad dentro de la compañía, hay un modelo, hay un proceso para poder escalarlo, ¿no? Desde generar awareness y decir, oye, ¿por qué? ¿y para qué? Y después decimos, ok, perfecto, experimentemos, aprendamos y después adaptamos y adoptamos y escalamos. Pero al final del día, yo les diría, esos han sido algunas de las barreras, les digo, empezando por lo personal, yo en principio, en la capa del liderazgo, sí, pues el escepticismo, y yo en algún momento, hablando con mi equipo, les decía, ¿cómo podemos transformar esta visibilidad que estamos teniendo como equipo de, ay, ahí están los agilistas, ¿no? es como se sientan a hablar de todo y nada, a realmente, ahí están los equipos ágiles, habilitados, implementados, y están generando valor, y estamos viendo que las cosas las podemos hacer de manera distinta, y estamos avanzando, y estamos teniendo relevancia, y se reconoce que lo estamos haciendo bien. Pero, digo, hay que identificarlo en principio, para poderlo atacar, y seguir avanzando. Y se cuida, yo te diría, se cuida, se cuida todos los días, ser ágil es una forma de ser, de pensar, de actuar, al principio, cuando empezábamos a hacer benchmark, y yo les preguntaba, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo este viaje? ¿Cuánto tiempo llevas generando este esfuerzo? Y me decían, llevamos dos, tres, cinco, diez años, y es importante, y es necesario cuidarlo. Es una, o sea, es igual a los hábitos, ¿no? Al final del día, los hábitos implican compromiso, implican disciplina, y es muy fácil dejarlos, y decir, no, sí, en lugar de comer sano, voy a comer no tan sano, o en lugar de levantarme y hacer ejercicio, mejor me quedo dormida otro ratito, o en lugar de salir y convivir con la familia, me quedo viendo una película, la verdad es que los hábitos se cuidan de manera continua y constante, y es importante tener eso en mente, porque no es un ejercicio, les diría, de un one time, no es un proyecto que dura seis meses, un año, lo que ustedes definan, es una forma de vida, es algo que debemos de cuidar, de crecer, de desarrollar, para que se mantenga dentro de la compañía, dentro de nuestra, dentro de nuestra propia actuar. en esa línea, hoy en día, mucha gente que ya está empezando a comandar esto, y seguramente ha vivido lo que tú, empezaste a vivir hace unos años, empieza a entender que al final, como es una transformación, una de las principales retos, tiene que ver con la mentalidad de las personas, todo esto que tú hablas de generar el hábito, ¿cuáles son unos hábitos, que tú dices, si las personas tienen este tipo de comportamientos, a mí me dan la idea, que efectivamente, están haciendo ese cambio de mindset, que yo ya hice, porque estoy viendo esos comportamientos, de una manera diferente, y algo que con seguridad, muchas personas deben estar preguntándose, ¿cómo, cómo creamos las condiciones, nosotros los que estamos de este lado, los agilistas, para ayudar a crear esos cambios de hábitos, ese cambio de chip? Ok, bueno, son dos preguntas, yo te diría, ¿cuáles son esos comportamientos que vemos? Apertura, confianza, flexibilidad, humildad y resiliencia, o sea, creo que son de los principales, o sea, humildad, porque al final, yo les diría, ¿qué es lo que nos define? Nosotros, nosotros, detrás de cada uno de nosotros, hay una marca, hay un background, hay un perfil, normalmente nos presentamos y decimos, soy, ocupo esta, soy, ocupo esta posición, o soy líder de X, o soy el director, o soy el gerente, o soy, yo les diría, esa parte, claro, nos define y nos da, de alguna manera, cierto reconocimiento, el decir, soy contador, o soy ingeniero, o soy administrador, o soy arquitecto, o soy, alguna persona de marketing, o soy, cuando nosotros hacemos el trade-off, de decir, busquemos maneras de hacer las cosas distintas, estos son los primeros comportamientos que es importante promover, y promover desde lo personal, como yo les decía, una persona que tiene gente a su cargo, personal a su cargo, pues obviamente tiene que ser muy abierto, tiene que ser muy humilde a abrir y decir, bueno, puedo tener experiencia, pero también mi equipo, tiene experiencia, tiene, tiene conocimiento, y entonces, construyamos una solución de manera conjunta, no porque mi experiencia sea amplia, o no amplia, quiere decir que tengo la verdad absoluta, y la verdad es que esos trade-offs, o esos, romper esos paradigmas, a veces es complicado, y te digo, empezaba por, por, por lo personal, cuando, cuando me dieron este, este reto, yo decía, pero bueno, si otras personas lo han intentado, en el pasado, ¿cómo, o sea, cómo, cómo yo lo voy a abordar, cómo voy a mover a esta compañía? Hoy, o sea, les digo, no, 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 la batalla no está ganada al 100%, nos queda oportunidades, hay varias hacia adelante, pero, pero sí puedo, puedo reconocer que hemos hecho un, un, un avance significativo, que promovemos constantemente estos comportamientos, te diría, hay varias iniciativas al interior de la compañía, para hacerlo, y hay que hacerlo continuo y constante, y los líderes, cada vez, tienen más apertura, cada vez, reforzamos con ellos más esos comportamientos de, ok, si queremos que las personas experimenten perfecto, cómo ellos participan, cómo ellos empoderan, cómo ellos, también son parte del cambio, ¿no? también son parte del ejercicio, porque independientemente que los veamos al top management en la capa alta, o a los mandos medios en la capa media, y a los equipos que ejecutan, pues al final tiene que haber congruencia en todas esas líneas, entonces, por un lado, son esa parte, te digo, los comportamientos, y por otro, pues al final, también hacemos mucha campaña de comunicación, dando como pistas, y decir, ok, perfecto, no ser ágil, no, es igual a, soy ágil cuando empodero a mi equipo, cuando coacheo y hago menos micromanagement, cuando aplaudo lo mismo los éxitos que los fracasos, cuando reconozco que los resultados son igual al ejercicio de un equipo, ¿no? Porque a veces decimos, ok, el éxito es igual a una persona, y el fracaso es igual a un equipo, ¿no? O sea, es como tiene que ser equitativo, entonces, ahí te diría, no sé, Ricardo, si eso contesta la pregunta, o quieres que, sí, que si contamos algo más, yo estoy feliz escuchándote, yo me voy a quedar aquí, no, y el tema, el tema da para mucho, claro, perdóname, aprovecho e invito que de una vez nos empiecen por favor a poner preguntas en el chat, que Julián nos va a ayudar a revisar, y también a que participe en el Padlet con su nombre, para que mañana, pues, las personas que pongan el nombre son las personas de las cuales vamos a ser partícipes del sorteo, de las horas de consultoría gratuitas y este tipo de temas, y de los cupos en la certificación, ¿cuál ha sido, Verónica, una, tú que has estado precisamente, tú que también sales a buscar referentes, y vas a otras organizaciones y visitas, y invitas a los líderes del grupo Bimbo a que visiten, ¿cuál ha sido en toda esa andanada de organizaciones que has conocido una práctica o una acción, que tú digas, wow, esto me lo quiero llevar puesto ya para nosotros, y me encantaría que lo hiciéramos, porque sientes que, puf, aportó ese valor. Ok, déjame, déjame hacer una reflexión, porque a lo mejor te puedo decir, antes de la pandemia, tuvimos oportunidad de visitar Walmart, tuvimos oportunidad de visitar BBVA, tuvimos oportunidad de visitar City Banamex, y de las cosas que más me gustaron, y nosotros también hicimos un ejercicio en ese sentido, fue estos espacios de trabajo totalmente distintos a lo que es una estructura organizacional tradicional, estos espacios abiertos, en donde hay un, sí, 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 o sea, el espacio físico, en donde hay colaboración, en donde hay espacios para co-crear, y súper, yo les diría, distintos a lo que estamos acostumbrados en una oficina, ¿no? Cuando, y les voy a decir, eso es antes de la pandemia, ¿no? Porque al final sé que, a lo largo de la pandemia, o en estos tiempos en donde hay más teletrabajo, pues es un poco más complicado, pero quiero partir del antes. Estos espacios, la verdad es que sí, sí te dan una perspectiva distinta, no es lo mismo llegar a una oficina, en donde todos tienen su lugar de trabajo, y el color es plano, y hay pocos espacios para colaborar, a cuando vas a un espacio, en donde visualmente, todo lo puedes materializar, o todo lo puedes tangibilizar. Eso, por ejemplo, de estas tres compañías, te diría, me encantó, yo decía, es que, claro, ¿no? Vamos a poner nuestra sala ágil, muy colorida, donde tengamos pizarrones para poder idear, ¿no? De una manera muy abierta, en donde rompamos un poco el paradigma de esa parte tradicional, en donde, pues obviamente también se generan muchas ideas estratégicas, y se generan experimentos de varios temas en la compañía. No quiero decir que uno sea mejor que el otro, ni mucho menos, simplemente es, cuando yo vi eso, y lo pude materializar. Creo que tuvimos una... Creo que se nos cayó... Sí, sí. Se nos cayó Verónica, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, bueno, pensé que yo me había congelado. Igual, yo creí, fue un momento, pero se iba a preguntar ya. Bueno, entonces esperemos un momento, retos de, retos de las conexiones virtuales. Aprovecho y pregunto, cuéntenos, en este momento están conectadas 107 personas, si nos pueden contar por chat, de qué países son, como para saber, o de qué organizaciones también, sería buenísimo. ¿Y cómo les está pareciendo la conversación con Verónica? Incluso ya tenemos algunas preguntas en el chat para Verónica, que entonces terminamos esta pregunta que teníamos apenas se conecta y podemos darle paso a alguna de las preguntas. Buenísimo. Bienvenida Clara de Colombia, Liana de Argentina, Hania de Panamá. Veo colegas de nuestro querido grupo Nutresa, que hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en algunos temas. María de Laida, Huesquímica Colombia, muchas gracias, bienvenida. Fundación Saldarriaga Concha, qué interesante, tengo una compañera, la maestría que trabajó allí unos años. Diana, bienvenida. Nos dice Clara que está espectacular, te agradecemos mucho, esa es la idea, que les genere mucho valor. César desde México, del BBVA, referente por lo menos en Colombia, todo lo que ha sido esta transformación, entiendo que también España. No sé César, si quieres abrir tu micrófono mientras vuelve Verónica y nos cuentas un poco cómo ves tú. Ustedes, BBVA es casi que un caso de estudio, siempre que uno habla de agilidad, de escalar la agilidad, ¿cómo estás viendo tú este tema en México? Mañana vamos a tener a Eduardo Núñez de Banorte, que es el segundo banco más grande de México, después de ustedes. Y él nos planteaba un poco, les va a plantear a quienes se conecten mañana, que él siente que, en particular en México, el sector financiero está todavía como dando estos pasos. Pero tú César, ¿cómo ves el tema en México? Hola Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad de compartirles algo. Bueno, el caso de BBVA en México, pues sí es un referente, desde mi punto de vista, por dos razones. La primera, por el tamaño de la organización. Es una organización muy, muy grande, muy grande. Entonces, el hecho de que se hayan atrevido en la organización a voltear a probar un poco de agilidad, siendo tan grande la organización, tan compleja, con tantos años funcionando, como decía Verónica, con una estructura esencialmente jerárquica, como eran todas las organizaciones, pues ha sido un reto enorme, enorme. Hace poco, pues escuchaba nuevamente a uno de los líderes principales de la organización en México, que es Hugo Najera, pues recapitular un poco sobre cómo ha sido este proceso. Él fue uno de los grandes iniciadores en México de esta gran iniciativa. Y ese es un primer aspecto del gran reto que ha tenido la organización. Mover a una organización tan grande y tan consolidada en beneficios, beneficios que lograba con una manera de hacer las cosas. Yo creo que eso es lo más importante, o el primer aspecto. El segundo gran aspecto que yo creo que todavía, esa es una percepción totalmente mía, es que todavía está en proceso, y creo que va a tomar mucho tiempo todavía, es el cambio cultural. El cambio de cultura, que a pesar de los cambios estructurales que ha tenido la organización, todavía no se logra en mi percepción con la celeridad que tendría que ser. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, siguiendo la idea que decía Vero, hay equipos que están localizados en un mismo espacio físico, por ejemplo, que eso está basado en uno de los principios del manifiesto ágil, de que la mejor manera de comunicar información, pues es cara a cara. Sin embargo, por ejemplo, todavía la cultura dice, la cultura de la desconfianza es, a Ricardo se lo envió todo por correo electrónico, porque lo que no está es, para que quede la evidencia, para que cuando Ricardo y yo cometamos algún error, pues a ver quién le echa la culpa al otro. Eso, a pesar de que ya ha habido cambios estructurales en la organización, por ejemplo, la organización ha sido totalmente, o casi totalmente aplanada. Al menos las estructuras de ejecución del trabajo ya no tienen jerarquías, y eso ayuda mucho. Sin embargo, la cultura, es decir, eso que traemos profundamente guardado en nuestro corazón y en nuestras mentes, nos hacen todavía ejecutar trabajo, con correos electrónicos, con cierta desconfianza. Eso va a tomar muchísimo tiempo, y la organización sigue trabajando en eso, como yo creo que todas las grandes organizaciones. Yo creo que cambiar la estructura de la organización y cambiar la cultura son dos aspectos complementarios, definitivamente. No los podemos aíslar, y tampoco creo que haya una fórmula exacta de cuándo eso va a suceder. Y por último, quería compartirles, por ejemplo, es muy difícil para las organizaciones que se meten a este reto de agilidad, probar que la agilidad funciona en términos de beneficios. Por ejemplo, el sector financiero es uno de los pioneros en el país, al menos en México, de ir adoptando estas medidas. ¿Cómo le hacen, o con base en qué indicadores prueban, que la agilidad está funcionando? Es decir, ¿está ganando más dinero la organización? ¿O lo está ganando más pronto? ¿O los clientes están más satisfechos? ¿Entregamos mejores productos o respondemos mejor al time to market? Ese es el gran reto o uno de los grandes retos que he visto en la organización y que yo creo que varias organizaciones comparten. Porque si llevas tantos años dando beneficios con una manera de hacerlo, ¿qué evidencia tenemos de que hacerlo diferente va a funcionar? ¿Quién nos va a creer eso? Entonces, resumidamente, esa, digamos, es una percepción que tengo de cómo se ha ido viviendo el proceso en BBVA en México. César, te estoy estalqueando en este momento por LinkedIn para que en una próxima conversación de agilidad... Oye, yo estoy encantado, ¿eh? Yo estoy encantado, sí. Por favor, por interno, me dejas tus datos porque me encantaría que sigamos hablando. Aquí hemos tenido la oportunidad de conocer el proceso, acompañar algunas cosas del proceso del BBVA, pero sobre todo conocerlos y aprender mucho de ellos. Y pues, si aquí ha sido un éxito, me imagino cómo ha sido pues allá con todo este proceso pues de ustedes en México. Muchísimas gracias por tu participación. Verónica. Gracias, Rika. Aprovecho para abrir micrófonos mientras volvías. Tenemos unas preguntas muy buenas y adicionalmente yo dije, no, Verónica, se nos estresó con las preguntas. Me dijo, está muy difícil. Pero mira, te quiero leer algo que me parece muy interesante. Nuestro presidente, que creo que está conectado, Ciro Pérez, una persona le escribió por interno y le dijo, oye, ¿de dónde te sacas estas personas? Le pregunta por qué. Y dice, brutales. Me encantan todas las charlas que ustedes hacen. Así que pues, es un piropo para ti, un piropo para ti y una demostración. Y le preguntamos a las personas cómo van sintiendo la charla y te dicen, perdón, maravillosa. Así que, de verdad, muchas gracias, Verónica, porque ese valor, con esa generosidad de aportarlo y esa apertura para, como tú dices, apertura y humildad, es una demostración de que efectivamente vives lo que promulgas. Y estábamos hablando de cómo te había impactado, interesado el espacio físico. No sé si tienes algo adicional o pasamos a preguntas del público que hay unas muy buenas, muy interesantes en el chat. Ya, déjame cerrar esa idea porque les diría que les estaba compartiendo que después de esto que habíamos visto en estas compañías, nosotros nos dimos a la tarea de habilitar esos espacios. Desafortunadamente nos fuimos a la pandemia y hoy hacemos las cosas de una manera distinta, de manera digital. Pero fue muy, yo les diría, abrimos una sala y me acuerdo que eso fue en octubre del 2019 que era como la sala, el showroom de Agility en la compañía y la gente se acercaba y decía, ¿y esta sala de qué va o qué significa? ¿No? Al principio y después prácticamente, bueno, nuestro edificio está en Santa Fe, en la Ciudad de México y tenemos cuatro pisos en el edificio. Después de un periodo de más o menos de seis meses, les podría decir que se habilitaron salas ágiles en prácticamente todos los pisos y no es el tema, no es, les digo, no es por el tema de tener las tres, cuatro, diez o el número de salas habilitadas, sino el punto aquí yo les diría es porque siempre inspira, o sea, este ejercicio o la agilidad inspira, contagia, apasiona. La gente cuando decide moverse, cuando decide y dice, ok, ¿no? A ver, me interesa, no sé cómo, pero quiero, entonces ese punto, o sea, yo les diría, ese es el punto exacto para tomar a la persona, para tomar al equipo y transformarlo. Ahí es en donde si tienes el budget, si ellos tienen esa iniciativa, es el punto para hacerlo. Ese es el, digamos que ese es el aprendizaje de crear estos espacios colaborativos. Hoy lo hacemos distinto y les diría, nos ha funcionado bien, hoy nos apalancamos de las herramientas tecnológicas, hay varias herramientas, ¿no? Salimos del Zoom, del Teams y de muchas de ellas a utilizar otras herramientas de co-creación que a veces cuando no, las personas no han estado expuestas a ese tipo de herramientas también se, también se emociona, ¿no? Y dicen, oye, qué padre, porque es una forma distinta de plasmar las ideas, de colaborar, de dejar como un poco lo estándar, ¿no? Que a lo mejor sería como el PowerPoint o el Excel o las herramientas que son más básicas o las más tradicionales a otra forma también para traer las ideas y para generar esa apertura en el pensamiento. Con eso cierro esa pregunta. Excelente, muchas gracias. Bueno, te cuento. Mira, tenemos aquí una pregunta, tenemos varias, voy a sacar una que me parece muy interesante y fue la primera que nos publicaron. Buenas tardes, Verónica, desde tu percepción podrías decir, me la escribe Luzgeny Camacho, decir que la agilidad y la flexibilidad son pilares de la innovación o sientes que es un tema independiente. No son temas independientes, están conectados. Yo les diría, la agilidad es una herramienta que habilita y habilita desde la innovación, desde marketing, desde operaciones, desde ventas, desde cultura, desde personas, desde todas las áreas. Van de la mano, yo les diría, en nuestro caso tuvimos ese debate interno de agilidad, de innovación, si van de la mano o no van de la mano. Algo que me gusta mucho que al final como equipo acordamos, la agilidad es el habilitador, la innovación te permite crear cosas totalmente nuevas, o sea, es como nosotros le llamamos el unknown del unknown, o sea, lo que no sabes, lo que no pensaste, lo que no, lo que está fuera de tu perspectiva y de tu ámbito. Esa, para mí, esa es la innovación, esa capacidad, esa habilidad de crear cosas distintas, ¿no? De crear ese futuro. La habilidad te permite acelerar esa co-creación de futuro, por eso para mí van de la mano, no son, no van distintos e inclusive yo les diría, Grupo Bimbo tiene un modelo de innovación instalado y la agilidad o el tema de Agile es un elemento de uno de sus elementos estratégicos, entonces van de la mano. Buenísimo. Te quiero hacer una que me parece interesante porque nunca había salido y interesante conocer un poco la perspectiva de ustedes, no sé, pues evidentemente si lo que puedas contestarnos, Jani Enríquez, que si mal no recuerdo el chat nos decía que venía, que estaba conectada desde Panamá, ¿cómo han integrado las organizaciones sindicales en el viaje al agilismo? Te voy a contar una experiencia previo a la pandemia que me tocó a mí. Nosotros sí tenemos organismos sindicalizados dentro de la compañía y algo que me encantó que hicimos un experimento en este sentido de cómo integrarlos o cómo expandir o cómo hacer parte a estos equipos que a lo mejor están un poco más alejados del corporativo o de las oficinas centrales en las organizaciones y se nos ocurrió, yo les diría, ¿cómo los integramos? Hicimos una iniciativa de códigos QR que pegamos, fuimos a nuestras plantas y ese ejercicio lo hicimos, lo estábamos empezando a desarrollar en principio en las plantas y queríamos llevarlo a más, ¿no? Pero digamos que el experimento para hacérselos rápido teníamos unos códigos QR y decíamos ser ágil, ¿no? Ser ágil significa y si quieres más información da clic al código QR. La primera vez que nos tocó hacer eso en nuestras plantas pues obviamente sí, nos encontramos o conversamos con uno de nuestros líderes sindicales y me encantó su apertura porque nos preguntó, nos vio pegando estos códigos QR a lo largo de la fábrica y nos pregunta ¿y esto de la agilidad de qué va? ¿no? He escuchado en algunas reuniones, en algunas transmisiones el tema pero no estoy familiarizado. Entonces, estuvo, nos dio 15 minutos de su tiempo para escucharlo. Brevemente yo les diría ahí sí es como tener el pitch de ¿qué le diría en tres minutos del tema de agilidad? Entonces, obviamente hablamos de comportamientos, le dije la agilidad está compuesta de comportamientos, está compuesta, perdónenme, de valores, de principios y de prácticas. Los valores es algo que podemos aplicar todos en nuestro día a día. Las prácticas obviamente dependen de cuáles son nuestros principales objetivos estratégicos o cuáles son nuestros principales temas en la operación del día a día para hablar también en su idioma y lo que él vive en una fábrica en el día a día o cuando quieres hacer algún cambio y tienes un proyecto y dices ok, perfecto, voy a hacer un proyecto e instalas algunas prácticas que son herramientas. Yo les, me gusta y como equipo normalmente siempre vendemos el tema de la agilidad o las prácticas como una caja de herramientas. A lo largo de nuestra experiencia vamos desarrollando y vamos aprendiendo cosas que simplemente si lo vemos en una cajita de herramientas como tal, a lo mejor al principio tenemos herramienta muy básica, un desarmador, una llave para aflojar algunas cosas y temas muy básicos y conforme vamos avanzando o conforme vamos aprendiendo esa cajita de herramientas se va llenando de más cosas y qué es lo que nos hace o para qué nos ayuda pues que al final del día dependiendo de la circunstancia en donde estemos esa cajita de herramientas pues tenemos muchas cosas para hacerlas al frente. Entonces, dijo, oigan, qué padre, qué bueno que están haciendo esta iniciativa y que al final del día se acercan a nosotros, ¿no? Porque impactar a todas las personas no es sencillo. Así lo hicimos, la verdad es que lo trajimos a la mesa, sí pedimos permiso previamente, o sea, sí hablamos antes de ir a la fábrica, pero esta transparencia, yo les diría y vuelvo otra vez a esos valores, o sea, la parte de ser como muy abierto, de colaborar, de ser muy transparente, de decir, oigan, nos encantaría que ustedes se formen parte de esto, que nos digan para ustedes qué significa y cómo podemos hacerlo mejor. Esta co-creación, yo les diría, es como, son como palabras mágicas para las personas, ¿no? No es lo mismo llegar a imponer y decirle, así lo tienes que hacer, así lo veo, y esto es así, a llegar y decirle, oye, ¿cómo te gustaría que fueran las cosas? ¿Cómo te gustaría participar? ¿Cuáles son los principales problemas que hoy te atacan? Ok, perfecto, pensemos juntos en cómo resolverlo y eso nos dio muy buenos resultados. Está muy interesante porque César Castillejos de BVMéxico que abrió su micrófono ahora y nos compartió algunas ideas y de nuevo, César, muchas gracias por tu apertura, tomó nota para invitarte, nos decía, oye, aquí hemos tratado de privilegiar lo que propone el Manifiesto Ágil de valorar las conversaciones cara a cara, es muy bien esa línea, ¿no? Valorar desde el humano y co-construyamos, hagamos co-creación juntos para que esto salga mejor, muy interesante, muy interesante, Verónica, justamente nos preguntan algunas personas que qué herramientas de co-creación puedes sugerirles que te hayan funcionado muy bien para todo este proceso. Pues yo les diría, hemos usado desde Planner, hemos usado Miró, hemos usado Mural, hemos usado Nearpod, hemos usado los tableros de tableros, las pizarras cuando entras a Teams o cuando entras a Zoom y les diría, investigando, o sea, si entramos y hacemos un research en la red, hay N, o sea, hay algunas que de repente escucho o veo o los mismos equipos con los que interactuamos, de repente vamos a sus sesiones, nos invitan para hacerles algún coaching puntual o hacer alguna dinámica específica y descubrimos otras herramientas, ¿no? Les diría, las herramientas hay N, pruebenlas muchas, lo más importante es que estén centrados muy claros en su propósito, ¿no? En las cosas que quieren, en las cosas que quieren transformar y las herramientas pues simplemente les van a ayudar. A mí me gustan esas, son las que normalmente usamos en el equipo y hemos probado algunas otras que hemos dicho, no, esto nos gusta, no nos gusta, pero al final es aprender, es divertirse, es utilizarlas para colaborar y para aprender. Oye, tú me das pie ahí para hacer una cuña de mi parte y es, desde la agilidad queremos promover mucho el sentido real de experimentar y a veces ese es un concepto que la gente lo entiende, es fácil entenderlo teóricamente, pero no es tan sencillo llevarlo a la práctica, no sé cómo ha sido tu experiencia. Cuando tú le dices experimentar, tú me dices, claro, probemos, pero probar muchas veces va en contra de esto que organizacionalmente nos hemos metido en la cabeza y no nos podemos equivocar o el error se paga caro o experimentar significa arriesgarse. ¿Cómo, cómo, qué idea nos podrías dar para invitar a las personas a que lleguen a la experimentación a algo práctico, algo real, no que se les quede como un concepto que voy a decir que bonito suena, pero cómo lo llevo en práctica. Te voy a dar dos ejemplos, te voy a dar dos ejemplos ahorita que me dijiste así como que se dice fácil pero no se hace sencillo, no es tan sencillo, te voy a dar uno en lo personal y uno en lo profesional. En lo personal te voy a decir, cuando aprendí, cuando yo estaba aprendiendo a manejar, todavía no sabía manejar del todo bien y dije, voy a comprar un carro y entonces eso me va a obligar a manejar. En efecto, compré el carro hace ya unos ayeres y cuando el día que me entregaron el carro estaba yo ahí, me dieron las llaves, me subí al carro, creo que lo arranqué y avancé en dos segundos y me morí del susto, morí del susto, fue así como no puedes manejarlo, me bloqueé. Es más, ese día recuerdo le hablé a mi hermana y le dije, por favor, ven y ayúdame, ayúdame a sacar el coche. Eso es experimentar, o sea, realmente hacer las cosas, vencer el miedo, porque, o sea, yo les diría, como seres humanos y se presenta, como seres humanos cuando se presenta algo distinto a lo que nosotros sabemos o hemos aprendido, distinto a cómo hacemos las cosas, pues lo primero que sucede es como miedo, es así como y si no lo hago bien, es más aquí, la misma sesión, y si no logro cumplir con esas expectativas o si me preguntan algo que no sepa responder o si como pasó, ¿no? Se fue el internet y normalmente no sucede, ¿no? No sucede, no me sucede seguido, o sea, les diría, es como, venzan el miedo, no pasa nada, o sea, no sucede nada, si nos equivocamos, está bien, nos equivocamos, ¿qué es lo mejor de eso y lo más rico? Aprendí, aprendí que no pasa nada, que puedo sacar el carro y puedo ir a 10 kilómetros por hora y si el de atrás que va a mí se desespera, pues no importa, ¿no? Hay otros dos, tres carriles y puede rebasarme y seguir, eso es en el ámbito, les diría, en el ámbito personal, en el ámbito profesional, hoy les doy un ejemplo de algo que hicimos hoy, un equipo se acercó con nosotros, está llevando un proyecto estratégico importante para la compañía y nos dice, oigan, ustedes han hecho algo que se llama o han probado un concepto que se llama premortem, nosotros no, hemos escuchado al respecto porque tuvimos, recibimos un white paper de la dirección general que lo analizáramos y lo probáramos y yo les dije, pero bueno, pues no tengo referencia de que alguien más en la compañía lo haya hecho, ¿por qué no hacemos el experimento? Y dijeron, ok, va, hagamos el experimento sin tener, sin tener la experiencia, sin ser la experta en el ejercicio, sin, sin tener mucho contexto, lo primero que hicimos fue reunirnos con el equipo, entender de qué iba el proyecto, entender cuáles son esos temas torales o temas críticos que están alrededor del proyecto, investigamos un poco más del tema y ahí se los dejo, está interesante porque normalmente lo que nosotros hacemos o cualquier equipo hace, pues hace más análisis post-mortem, ¿no? Terminó el proyecto, terminó el ejercicio, terminó cualquier cosa que hayamos emprendido y volteamos y decimos, a ver, qué salió bien, qué no y qué cosas tenemos que capitalizar, aprender y no volver a hacer. Este ejercicio es totalmente diferente, este ejercicio es antes de arrancar haces una simulación en donde dices todo falló, todo falló y entonces todo falló desde la perspectiva del tema que se está abordando. Hoy hicimos el primer ejercicio, el primer piloto y les encantó, lo hicimos, estaba Brenda que estaba hoy acompañándonos un ratito, Paula que es otra chica en mi equipo y la verdad es que ahí nos fuimos y les dijimos, oigan, no somos las expertas en el tema, vamos a hacerlo y veamos qué resultados obtenemos. Sí teníamos claro el propósito, sí teníamos claro el ejercicio que íbamos a seguir, hicimos diferentes dinámicas a lo largo del tema y a diferencia de lo que habíamos pensado, el tiempo se nos fue, ¿no? Llegamos al término del ejercicio y les dije 15 minutos más y dijeron, no, esto está muy interesante, nos encanta, tengamos otra sesión. Eso es, o sea, eso es experimentar, es hacer las cosas, ¿no? Moverse, moverse del sueño y ponerle pies y avanzar y decir, a ver, voy a probar por aquí, ¿no? Voy a probar allá y el miedo y el miedo, pues les diría, siempre va a haber miedo, eso creo que, creo que por muy, por muy, por muy, por mucha preparación, por mucha, por mucho conocimiento, por mucha inteligencia, por, por, por todo lo que, digamos que toda nuestra cajita de herramientas que tengamos, pues siempre nos va a dar cositas, ¿no? o miedo, pero no importa, o sea, vamos, vamos a dar el paso. Está buenísimo. Ahí te doy, ahí te, me permito complementar un par de ideas que pueden servir a los participantes. Escuchándote, el otro día un cliente, yo nunca lo había escuchado y me encantó el concepto y desde ahí lo uso y siempre lo di el crédito que me lo dijeron ellos hace como 15 o 20 días, estábamos en un taller, haciendo un alcance de un proyecto, no sé si de pronto estén conectados por aquí, Norma, mi amiga Norma, nos decían, oiga, es que aquí en esta organización debemos dejar de hacer análisis forense. Dice, ok, me interesa, debemos dejar de analizar por qué se nos murió el paciente, preguntarnos más bien antes qué tenemos que hacer para que no se nos muera y me encantó el concepto y eso es lo que tú nos estás planteando con el premorte y el postmorte, está buenísimo. Y adicionalmente a eso quería contarles, hay una práctica que utilizamos en innovación, nosotros hacemos innovación ágil, no creo que no te haya comentado cuando nos hablamos y hay una técnica que es muy buena y me parece chévere proponerla para que la experimenten y pues proponértela a ti sí te sirve y es una de las primeras cosas que hacemos cuando estamos aterrizando el alcance del proyecto es preguntarnos, oiga, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer para fracasar rotundamente en seis meses? Y hacemos la lista. ¿Cómo nos podemos asegurar de lograr que fracasemos? Y es súper interesante porque por contraste ya empiezas a saber todas las cosas que tienes que hacer para no fracasar precisamente. Así que es un concepto que les dejo también que les puede servir a las personas que nos están escuchando. Hay una pregunta que nos hacen sobre cultura. Yo creo que de alguna manera tú no la planteaste pero yo lo voy a conectar con otro tema que es, tú nos hablabas de, yo sé que una persona está haciendo el cambio de mindset, de chip, si tiene, veo que empieza a tener apertura, flexibilidad, humildad, resiliencia. Nos preguntaban cómo sabemos que un equipo o qué criterio utilizan ustedes para saber que un equipo efectivamente está haciendo esta curva aprendizaje y está desarrollando mayor desempeño en su capacidad de ser ágil y por contraste cómo vamos sabiendo que la organización se va moviendo. ¿Utilizas alguna medición de madurez, de agilidad, se van basando en descriptores de comportamiento, cómo lo hacen o cómo tienen previsto hacerlo en estas nuevas zonas que están trabajando? Ok, perfecto. Yo diría, son dos respuestas en ese sentido. En términos de madurez, de decir, cómo nos vamos moviendo en ese nivel o en ese termómetro de madurez. les decía que nosotros tenemos puesta o instalada una estrategia. Dentro de esta estrategia tenemos un modelo de agilidad para Grupo BIM porque son nuestros básicos. Y la verdad es que no son temas, no es rocket science, no son temas como innovadores o disruptivos, son temas que nosotros en este estudio, en este research, en este análisis de decir qué cosas tienen que estar puestas en la compañía para decir si estamos siendo ágiles y son temas como propósito, que es muy importante, temas de equipos habilitados, temas de herramientas, temas de liderazgo, temas de estrategia. Estos elementos, para estos elementos nosotros desarrollamos en ese modelo una encuesta. Entonces, tenemos internamente una encuesta de madurez que la hacemos cuando un equipo se acerca con nosotros y nos dicen quiero ser ágil, tenga o no tenga experiencia en el camino. Nosotros elaboramos este diagnóstico y con ello nos damos vista o identificamos en dónde están las oportunidades, dónde tenemos que accionar de manera inmediata y a veces puede ser en temas de propósito, porque cuando nosotros esa pregunta me encanta, es como una pregunta, es como el icebreaker cuando entramos a estos ejercicios de co-creación, de colaboración y de coacheo con los equipos, porque cuando les preguntamos o les pregunto o alguien de mi equipo pregunta ¿cuál es el propósito? ¿Por qué quieren ser ágiles? Hay quien lo tiene muy claro y hay quien dice híjole, no lo habíamos reflexionado, ¿no? No tengo el concepto aterrizado, no sé si es un tema de habilitar equipos, no identifico si es un tema de cultura. Entonces, hacemos ejercicios, dejamos tarea y obviamente instalamos el propósito con ellos y estos ejercicios y tarea yo les diría no es meses, son días, ¿no? Dos, tres días, reflexionemos, hacemos coaching con ellos y se define. Entonces, digo, está ese modelo por la parte para efectos de poder medir el nivel de madurez para ver cómo vamos avanzando y desde el punto de vista yo les diría de cultura, lo estamos descifrando, no hemos cerrado, no tenemos hoy todavía ese mecanismo cerrado, lo estamos analizando, estamos identificando cuál es la mejor manera de poder identificar a nivel de la persona cómo podemos medir esa transición, cómo podemos medir esa transición de el hoy y una vez que pasa por un proceso de transformación ágil, ya sea porque participa en un proyecto o porque promueve y es el líder y es el líder que lo quiere promover, ¿cuáles son esos, cuáles son como esos mecanismos con los que vamos a medir cómo se mueve del punto A al punto B? Lo estamos trabajando, siendo muy honesta y transparente, todavía estamos evaluando o valorando o analizando cuál es la mejor manera de medirlo que complemente este ejercicio que sí ya tenemos puesto en marcha y que hemos corrido en algunas organizaciones y áreas que es la encuesta de madurez ágil. Buenísimo, perfecto. En esa misma línea, ¿qué reto tienes hoy o qué reto tienen ustedes desde la torre de aceleración ágil que no han podido resolver? Que dicen, oiga, damos vueltas y damos vueltas y seguimos con esta barrera que no hemos podido quitar o este reto para poder avanzar más la agilidad y de pronto si alguien tiene ideas que te pueda sugerir de cómo solucionarlo, pues bienvenido. También son bienvenidas. Claro, para que esto sea crecimiento por los dos lados. Súper. Mira, te voy a contestar la pregunta más en un tema de reto que decirte que no lo hemos podido resolver porque como les cuento, no hemos terminado el ejercicio. Hoy te puedo decir, sí hemos ganado batallas, sí hemos avanzado, pero creo que no hemos llegado a ese end state que nosotros tenemos como aspiración. En el camino, o sea, o hacia adelante, ¿cuál es el reto? ¿Cómo hacemos que la agilidad sea sustentable? ¿Cómo realmente estos equipos que se han ido habilitando en las diferentes organizaciones y en las diferentes áreas sean parte de un pool de talento ágil en la compañía y puedan tener una participación o una ejecución transversal? Te diría, el reto hacia adelante es cómo escalamos esa agilidad que ya hoy está en algunos equipos, en algunas áreas, hacer realmente una agilidad transversal en la compañía y que estos equipos, independientemente de si operan en Estados Unidos, en Canadá, en Europa o en el lugar que operen, puedan tener un ejercicio mucho más holístico y eso no sea como un impedimento para que participen en algún otro proyecto de alguna otra geografía o con algún otro equipo fuera de su ámbito local. En mis términos, diría, ¿cómo logramos volverlo parte del ADN BIMBO para que esté a partir de ahora como una característica así como hay otras que seguramente ya existen en la cultura de ustedes? Sí. Buenísimo. ¿Qué caracteriza la cultura de ustedes? Verónica. ¿Qué dirías que son la de la ADN de ustedes? ¿Cuál es? Nuestra cultura está totalmente centrada en la persona, te diría, y eso es algo que se vive y que se percibe en todos los niveles desde, pues les diría, hoy, las personas en esta época de pandemia, muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar desde casa, pero al final somos una compañía que opera en campo, somos una compañía que opera en los puntos de venta, entonces, creo que hoy más que nunca, ¿no? Somos, hemos, hemos, hemos reconocido y fortalecemos mucho esa parte de la persona es lo que, lo que nos hace grandes, la persona es lo que hace que bimbo sea lo que hoy, lo que hoy es, ese es, yo te diría, ese es el, el punto central de nuestra cultura y alrededor y alrededor de la persona pues obviamente hay temas, el tema del liderazgo, este liderazgo inspirador nuestro, nuestro, el promotor o el que inició la compañía, don Lorenzo, pues les diría, es una persona que, los que hemos tenido la fortuna de, los que tuvimos la fortuna de conocerlo o de alguna manera de saber su historia, de leer y de, de, de estar cercanos a él y a su forma de pensar, yo creo que para su época era una persona 100% visionaria y esa cultura y esa pasión y esa visión y ese cuidado por las personas pues es algo que ha pasado de generación en generación, yo les diría, está en nuestro, en nuestro director general, está en todos los miembros del comité directivo y es algo que cuidamos y que promovemos en nuestro día a día. Buenísimo, tuve que ser una persona muy visionaria porque 33 países eso no se logra, no lo logra cualquiera, estar en cuatro continentes es una cosa bien interesante. Verónica, de nuestra parte, la última pregunta que tenía para dejarte descansar y no abusar de tu tiempo, nos la envía Sara Tejeda por el chat, nos dice ¿cómo cambió la estructura organizacional de cara a la implementación de la agilidad? ¿Cambiaron las estructuras, los niveles jerárquicos, los puestos? Es el tema que comentaba de la mano de la cultura y creo que vale la pena clarificarlo. Yo hoy les diría la estructura no la hemos modificado de una manera disruptiva, sí es un tema que traemos ahí en la agenda, les diría en el backlog de cómo poder organizarnos de cara a estas nuevas formas de trabajar. Sí está previsto, no lo hemos cerrado, no lo tenemos hecha ya como un primer esbozo, pero lo estamos trabajando, lo estamos trabajando sobre todo también a la luz y a cara de esta nueva forma de trabajar, ¿no? sin duda yo les diría sin duda las cosas son hoy distintas y queremos que sigan siendo distintas a mejor, obviamente, no esperamos regresar a lo que éramos antes, para nada, al contrario, queremos y seguimos capitalizando los aprendizajes de esta nueva normalidad para ir a más. es un tema que traemos en la agenda contestándote Sara, no hay todavía un cambio estructural significativo, lo que te diría es que sí se están, sí hay equipos habilitados de manera multidisciplinaria, transversal en términos de las funciones en las organizaciones y no sé si Alba está aquí y nos acompaña hoy, pero creo que la historia de Bimbo Latin Centro es muy buena también, porque al final ellos empezaron en chiquito y me encanta porque su director general decía cuando tuvimos este momento de la verdad con el equipo de liderazgo, él decía, bueno, ok, tuvimos esa charla y claro que no iba al otro día a llegar a mi organización a decir, ya todos vamos a ser ágiles, sino que definió muy bien su propósito, identificó en dónde estaban los principales retos y lo que sí sucede que a lo mejor les diría que no necesariamente se da en un enfoque tradicional es que los equipos hoy son mucho más colaborativos. a qué me refiero con colaborativos, ya no es el equipo de marketing viendo cómo impactar al consumidor, sino es un equipo de marketing de ventas, de operaciones, de finanzas, o sea, son equipos multidisciplinarios o cross funcionales que están pensando cómo resolver nuestros retos o cómo abordar las oportunidades de una mejor manera. Entonces, cuando la visión es estratégica, holística y se conjuntan como todas estas mentes maestras, pues imagínense lo potente que puede ser una propuesta o una alternativa de solución, pues es mucho más que cuando solo se sienta marketing y pierde de vista la perspectiva del de ventas que es el que está en contacto directo con los clientes o con los consumidores o del de operación que es el que tiene que programar toda nuestra cadena de manufactura o de la persona de finanzas que también dice ok, hay que verlo desde la perspectiva también económica, cuáles son las inversiones que tenemos que hacer, cuál es la mejor manera de hacerlo, cuál es el retorno de la inversión que podemos tener si es en el escenario A, el escenario B o el escenario C. O sea, esta visión holística, yo te diría, eso sí, ya lo tenemos, ya hay habilitado estos equipos y claro que ese trade-off de decir ok, no cedo a la persona de mi equipo, pues hemos visto que da resultados muy buenos. Buenísimo. Yo no sé si el Valliola nos mate si le invitamos a que abra micrófono si está porque no sé si está. Yo tampoco. Pero me encantaría, yo sé que ya no es muy de exponerse en público, pero si estás por ahí el Valliola, bienvenidísimo y si abres micrófono también. Yo quiero ser dos cuñas del equipo de Colombia que he tenido la oportunidad de acompañarlos y de conocerlos. Cuña número uno, cuando te preguntaba lo del ADN pensaba, me acordé en ese momento una experiencia que a mí me marcó mucho conociéndolos de ustedes. En 2018 que empezamos a conocernos, claro, Colombia estaba como dando unos pasitos muy tímidos de ver cómo es esto y venga a ver cómo lo enfocamos y al Valliola nos dijo venga, necesito hacer un taller de máximo un día que yo sé que tenemos que lograr este resultado, dígame si puede ayudarnos, nos pueden ayudar con eso o no nos pueden ayudar y dijimos, bueno, está retador, pero hagámosle. El reconocimiento es para el equipo, Verónica, tú no te imaginas, cuando el equipo empezó a las 8 de la mañana, el reto era de este tamaño y el nivel de energía y el nivel de compromiso que sacaron y el nivel de entusiasmo, de enfoque, llevó a que ellos mismos dijeron a las 5 de la tarde, increíble, a las 8 estamos diciendo que no íbamos a lograr esto y lo logramos y eso a mí me marcó mucho porque me impresionó mucho el nivel de energía y el compromiso que le dio al equipo y la otra cuña que quiero hacer es tú lanzaste, bueno, el equipo, el equipo líder de esto a nivel global lanzó en el 2019 una invitación a que se presentaran unas iniciativas de agilidad en las distintas geografías, en las distintas organizaciones para ver quién, para ver pues qué estaba pasando y cómo estaban viviendo todo esto y tengo entendido que un equipo liderado voy a decirlo con nombre y apellido Maritza Rostelli que en ese momento se encargaba de un tema muy interesante que era muy retador para la compañía por lo menos en Colombia fue el que ganó ese premio a nivel mundial llamémoslo la mejor práctica de agilidad que en ese momento era una práctica pues incipiente y que ustedes estaban testeando un poco pulseando qué estaba pasando en Bimbo en el mundo en estos temas de agilidad cuéntanos un poquito de esa práctica por qué ganaron y cómo te sentiste tú como líder global al ver que tantos países te enviaron propuestas y que eran propuestas de mucho valor ese es un muy buen punto qué bueno que lo tocas porque no lo había mencionado sí yo te diría un poco un poco atrás la historia nosotros en septiembre septiembre si mal no recuerdo septiembre del 2019 instalamos una comunidad dijimos ok en esta en esta ola de experimentación dijimos bueno perfecto no somos expertos en la materia pero vamos identificando el talento ágil en la compañía ¿por qué? porque les decía el esfuerzo viene de un poco más atrás previo a que se instalara esta torre de agilidad que nosotros le llamamos torre de agilidad en grupo Bimbo entonces lo primero que nos dimos a la tarea fue invitemos a las personas que de alguna manera han estado expuestas al tema de agilidad y arranquemos entonces tuvimos nuestra primera sesión en un septiembre del 2019 local muy bueno en esta en esta en esta comunidad cruzamos buenas prácticas hemos tenido invitados externos César que nos acompaña hoy es uno de ellos de BBVA ha estado el equipo de Walmart hemos hemos escuchado casos de estudio de algunas otras compañías como ING hemos escuchado inclusive casos historias de éxito quick wins en grupo Bimbo escuchado necesidades de oigan pero a ver es que cuál es el primer paso por dónde empiezo uno de los ejercicios que hicimos con ellos en el 2000 arrancando el 2020 nosotros tenemos un evento global dentro de la compañía que se llama Global Business Meeting Global Business Forum en donde se presentan diferentes proyectos que ya obviamente tienen probados beneficios de marketing de empaque de ventas digitales etcétera arrancamos el año y dijimos vamos a hacer este experimento y veamos cómo vino la pandemia y el evento ya no se llevó a cabo como se tenía previsto obviamente tuvimos que hacer ajustes se llevó a cabo el evento pero de una manera distinta en digital o híbrido y estábamos escépticos en si llevábamos el tema de agilidad o no porque al final llevábamos pues muy poquito tiempo de haberlo habilitado y dijimos va definimos los criterios lanzamos la convocatoria y la mayoría o muchas personas externas al equipo decían oigan pero es que casos de agilidad hay dos tres y nosotros dijimos no importa si sean dos o tres que sea el piloto para que cuando el evento vuelva a lo que era en su momento pues obviamente las personas ya estén como mucho más encanchadas de cómo se hace de cuáles son los temas que se tienen que abordar y así lo hicimos lanzamos la convocatoria recibimos si mal no recuerdo 14 casos que para nosotros fue así como wow 14 casos mucho más de lo que nosotros hubiéramos pensado casos yo les diría de las organizaciones y de las áreas funcionales una de las áreas funcionales que tiene mayor madurez o que que ha abordado el tema de agilidad de manera profunda es el área de auditoría me encanta porque el director de auditoría dijo yo este compromiso es propio y le dio el propósito a su equipo y dijo en X periodo de tiempo auditoría tiene que ser un equipo 100% ágil entonces pues bueno ellos nos compartieron casos de esos casos uno de sí uno de los casos que recibimos fue del equipo de Bimbo Colombia la verdad es que pues un caso que nosotros de alguna manera conocíamos en términos de estrategia de que era lo que estaban haciendo pero los elementos que incluyeron ahí de lo que nosotros evaluamos la verdad es que fueron muy poderosos los resultados y los beneficios para la compañía totalmente tangibles y que eso alguien preguntaba en el chat de cómo cómo hacemos que esos beneficios sean tangibles la verdad es que sí se definen indicadores estratégicos y ya les decía yo depende del proyecto depende de la iniciativa depende del propósito pero sí hay indicadores en donde nosotros medimos con un termómetro qué tanto nos estamos moviendo o no a lo que dijimos que queríamos lograr con ese esfuerzo entonces sí la verdad es que el equipo de Colombia nos lleva muchas o sea nos lleva delantera ellos hicieron su digamos que formaron su equipo o su centro de agilidad antes de que estuviera formada esta comunidad y me encanta decirlo y lo reconozco tuvimos ese esfuerzo o digamos que esa esa semilla la sembramos en un evento previo que tenemos con las oficinas de gestión nosotros tenemos contrapartes en las organizaciones contrapartes a las que les llamamos líderes de oficina de gestión que es con quien nosotros enlazamos la estrategia y con quien nos comunicamos de manera continua y constante para traducir esa estrategia en acciones entonces ahí tuvimos un entrenamiento ni siquiera tenía yo el reto todavía asignado de manera directa pero si era uno de los temas que ya se escuchaban mucho de manera muy continua y constante en la compañía hicimos el ejercicio Alba le encantó regresó a Colombia y dijo se puso a buscar me encanta porque les digo esa es la parte de experimentación es así como que ok vi el concepto de manera muy general puede ser que no lo tenga aterrizado al 100% de qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer pero va vamos a buscar ayuda lo vendió muy bien con la dirección en su área y avanzaron ellos llevan prácticamente ya dos años en este ejercicio también entonces si el caso es muy bueno yo te diría es un caso de negocio estratégico que implica beneficio y que implica relevancia para la compañía les fue súper bien lo reconozco y justo estamos lanzando la segunda emisión la del 2021 y yo espero que los casos se exponencien ya tuvieron los equipos oportunidad de ver de qué va el otro equipo ganador fue Ricolino me encantó o sea yo les diría de México en México la forma en la que se presenta el involucramiento el tema de estar centrado en el cliente en el consumidor súper importante el liderazgo o sea muy la verdad es que presentaron casos muy buenos muy potentes y para nosotros fue difícil seleccionar yo les diría en principio iba a haber solo un un caso ganador y al final fueron tan buenos que presentamos o sea quedaron empatados esos dos casos el de Colombia y el de Ricolino en México excelente bueno y a la que este año entonces de 14 pasemos a qué treinta y cuarenta y pico sí sí exponenciado exponenciado eso esperamos bueno pues entonces ya para ir dando cierre Verónica verdad ha sido algo maravilloso maravilloso antes de despedirnos me estuve stalkeando un poco más por LinkedIn y encontré que lanzaron hace poco el concepto de Conscious Agility qué es eso cuéntanos qué es y luego paso al Padlet a ver qué nos pusieron por allí nuestros colegas para que cerremos ok ese ejercicio lo hicimos ayer así que bueno está muy bien ese ejercicio nos invitaron a participar en otro evento y les diría la verdad es que estamos muy contentos esto o sea aunque sea yo la que está hablando aquí yo les diría atrás hay un equipo que como les decía me inspira me reta me acompaña tiene la misma pasión por el tema y nuestro objetivo yo les diría es poner el nombre de la compañía como una referencia de agilidad en la industria de ninguna manera estamos ahí sé que nos queda nos queda nos queda camino por recorrer pero sí 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 es importante reconocer nuestros avances y nuestros logros también reconocemos nuestros fallos y este tema de agilidad a conciencia ¿por qué hablamos de la conciencia? porque les digo es muy importante el propósito no es solo hacerlo porque los demás lo están haciendo o porque la compañía el otro jugador en el mercado está promocionando mucho el tema de agilidad y habla de agilidad no es una moda de verdad es un tema que si decidimos tomarlo como les decía el viaje no tiene vuelta atrás si decidimos tomarlo pues es hacia adelante porque implica sí una transformación en las personas implica implica modificar la forma en la que pensamos la forma en la que actuamos la forma en que lideramos a nuestros equipos entonces a eso se refiere la agilidad normalmente vivimos en el día a día ¿no? en una vorágine de muchas cosas en lo personal y en lo laboral pues ahora yo les diría en este mismo espacio ¿no? en este mismo espacio en donde trabajamos es el espacio en donde convivimos con nuestra familia en donde a lo mejor a veces nos podemos sentir mal nos podemos sentir bien o pasan muchas cosas entonces no nos detenemos a reflexionar no nos detenemos a hacer una pausa y decir ¿en dónde estoy parado? ¿y a dónde quiero ir? realmente lo que hago me gusta es lo que hace sentido es lo que contribuye a los objetivos de la compañía o es lo que contribuye a mi desarrollo profesional o no o estoy aquí como yo les diría estoy aquí como solo solo actuando o solo simulando por eso por eso por eso el concepto de conciencia porque implica reflexionar implica hacer pausas en el camino para decir ¿estamos bien o estamos mal? se vale cambiar y se vale que hoy a lo mejor yo venga y les diga que creo algo y si el día de mañana mi equipo me reta o estudio o leo o cruzo alguna buena práctica con alguien y eso me abre otra perspectiva se vale se vale venir y decir oigan a lo mejor lo que creía en un momento pues creía firmemente que era el camino correcto por estos y estos por estos por estos supuestos o por estos racionales hoy me doy cuenta que es distinto y los racionales son estos ¿no? es como soportar en lo que creo soportar en lo que en lo que en lo que vivo y en lo que me apasiona y en lo que me gusta por eso a eso se refiere el concepto al concepto de agilidad a conciencia ¿no? si lo vamos a hacer hagámoslo hagámoslo bien o sea hagámoslo bien aunque eso implique tiempo ¿no? o sea si no Roma yo les diría el otro día usaba esa frase ¿no? Roma no se hizo en un día ¿no? y la agilidad no 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 va a ser no va a ser tangible o no va a ser real porque vaya a un entrenamiento o porque tome una certificación o porque participe en un proyecto como les decía es un hábito entonces ese hábito se cosecha se desarrolla se se va creciendo ¿no? como cuando corremos o sea cuando tomamos el hábito de correr también yo les diría en lo personal yo creía que no podía correr que correr así como bueno en principio ni me gusta ¿no? y alguien me dijo que no podía correr ¿cómo que no puedes correr? pues a ver ¿y lo has probado? no y entonces me entrené ¿no? y a lo mejor empecé caminando y empecé caminando un kilómetro y después dos y después tres y después troté y después corrí lo máximo que he corrido han sido quince kilómetros y para mí fue así como wow yo pensé que no podía ¿no? entonces o sea el límite el límite lo ponemos nosotros o sea nadie más ¿no? si nosotros creemos que podemos podemos buenísimo arranquemos es tu propuesta arranquemos y experimentemos en el camino Verónica te voy a invitar y voy a invitar a los participantes para que despedirnos a que miremos qué salió en el Padre la primera columna nos dice cuál es el mensaje potente que te llevas de lo que Verónica y Brenda nos compartieron la segunda es qué desafíos tienen hoy para escalar la agilidad en la organización la tercera es una recomendación para que todos aprendamos conocimiento y cursos y todo ese tipo de temas miremos qué sienten las personas que aprendieron contigo y la agilidad implica poner algo de moda en un modo de vida definir por qué y para qué queremos cambiar tener un Agile Coach cuyo reto es lograr que los equipos desarrollen los marcos agiles y el manejo de la cultura durante el viaje de cambio el agilismo llegó para quedarse es el sendero que conlleva a lograr mayor efectividad la primera barrera para el proceso soy yo convertir en un hábito el hábito de cambiar eso está buenísimo la habilidad de ver por fuera tu entorno te permite acelerar la cooperación del futuro existen una cantidad de herramientas de apoyo para el agilismo lo importante es utilizarlas aprender y divertirse aplicándolas tener una cultura orientada en el ser humano y proyección gracias al líder visionario el equipo de auditoría puede ser ágil alguien aprendió que el equipo de auditoría puede ser ágil y me parece que bueno que nos digas que es como el equipo paradigmático para ustedes porque efectivamente es una de esas áreas que nos diría oiga será que auditoría si logrará hacer esa transición y en bimbo ya hicieron la transición ¿qué desafíos están teniendo las personas hoy para escalar la agilidad mucho feedback comunicación y transparencia en el vía del cambio tener comportamientos que hablan de mentalidad y los que tenemos planteadas de apertura humildad flexibilidad resiliencia promover la colaboración y la flexibilidad en los equipos para experimentar nuevas formas de trabajo ágiles un reto fundamental que haya confianza mutua entre líderes y colaboradores creo que muy en línea con lo que nos contaba de la experiencia con las organizaciones sindicales ir más allá de los conocimientos de las metodologías ágiles hacerlo realidad dar los pasos y comenzar por obtener primeras y pequeñas victorias aquí nos muestran los ocho aceleradores como una idea voy a ampliar la CAM la gran oportunidad esto está muy en línea con el modelo de Cotter de cambio por lo que interpreto mirándolo así por encima de John Cotter tener un liderazgo ágil un mindset de agilidad una implementación de estrategia de cultura ágil y saber utilizar la experimentación para avanzar y por último las propuestas de crecimiento y conocimiento colectivo de las personas aquí nos mandan un concepto que no conozco exploraré que se llama estructuras liberadoras que me imagino es un modelo de trabajo para cambiar paradigmas supongo no sé si César nos cuentas ahorita por el chat o si en un minutico abrimos el micrófono nuevamente y nos cuentas Constanza nos dice que la plataforma Platzi tendrá 48 horas de cursos gratuitos el viernes 26 a 27 buenísimo que allí hay cursos de Scrum y edición de equipos ágiles valga la cuña José Silva nos recomienda el libro Reinventando la Organización de Dave Ulrich muchas gracias La Revolución Necesaria que es un tema de sostenibilidad de negocio de Peter Sench aquí nos envían un link de una plataforma sobre tema un ebook de agilismo perdón lo compartiremos con ustedes aquí queda entonces otro link también pum 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 no entiendo muy bien esto que es factores del éxito empresarial del grupo Grimbo ah ok un proyecto de grado de una persona que estaba estudiando administración de empresas Andrea Carolina Hernández una tesis del año 2013 julio 2013 factores del éxito empresarial del grupo Grimbo proyecto de grado perfecto bueno pues ¿cómo lo ves? ¿cómo ves? que es muy rico que bueno yo les diría que bueno que leer estos estos mensajes que bueno el poder transmitirles nuestra experiencia ciertos ciertos logros ciertos tropiezos adelante o sea si tienen esa inquietud por probarlo y por ver qué diferencia puede hacer en sus equipos de trabajo en sus compañías en sus áreas adelante pruébenlo y la verdad es que también se vale a veces levantar la mano y decir a ver que venga que venga alguien experto y nos acompañe yo les diría lo más rico de tener a un experto que nos acompaña es capitalizar lo que nos enseña ¿no? si realmente solo traemos a la persona que nos ayude y ya lo pone en marcha y después ese equipo se va no es finito el equipo el equipo de ayuda externa es infinito entonces aprovechen si hay esa flexibilidad o hay esa apertura en sus áreas en sus equipos en sus organizaciones aprovechenla al máximo vayan y lean aprendan yo les diría libros he encontrado en la red y en los libros un sinfín de cosas muy interesantes que lo que nos sirven es para generar perspectivas para seguir enriqueciendo el conocimiento el aprendizaje estas opciones para experimentar por ahí veía los libros de lo que habían de lo que compartieron yo les diría he leído también un par algunos white papers de casas consultoras varias que también son muy buenos casos de estudio Harvard por ejemplo Harvard Business Review tiene varios casos de estudio muy buenos libros pues digo está ahí el de la era de lo ágil de Stephen Dengler está el de uno que se llama acelerar agilidad estratégica en tiempos del cambio que es de John Cotter el tema hay uno que se llama Doing Agile Right que es el autor es uno de una de las personas que en algún momento nos dio un keynote y me encanta porque a nosotros lo que nos dijo alguna vez fue si van a ser allá el patito mejor no inviertan su tiempo su dinero y su esfuerzo el tema obviamente uno de los primeros este del arte de hacer el doble del trabajo en la mitad de tiempo de pues prácticamente el padre de la agilidad muchas o sea les diría creo que investiguen creo que es muy rico leer y a veces tomar algunas cosas inclusive como tropicalizarlas o ajustarlas y hacerlas propias de las vivencias y de la experiencia que ustedes vayan teniendo a lo largo de su viaje y disfrútenlo disfrútenlo creo que eso es un buen mensaje Claudia nos dice que estructuras liberadoras son 33 prácticas ailes para generar participación en los equipos en poco tiempo se recuerda mucha información se generó un gran impacto muchas gracias Claudia la página es estructuras liberadoras punto com Verónica cuando montamos esta idea de las conversaciones te lo conté pues primero te quiero agradecer quiero que sepan que Verónica yo no nos conocíamos yo me tomé el atrevimiento teniendo teniendo cercanía con Bimbo Colombia decidí hacerlo directamente a través de LinkedIn y la respuesta fue absolutamente tal cual lo que ustedes ven acá una persona un ser humano absolutamente como es congruente quiero decirte cuando construimos esta idea de las conversaciones queríamos que pasara esto algo fresco algo entre colegas con personas que nos abrieran su conocimiento y su experiencia con mucha humildad de verdad que estoy absolutamente agradecido contigo absolutamente emocionado de que de haber podido tener la oportunidad de conocerte y de que estoy seguro las personas que han estado acá han sentido que lo que nos has aportado es de mucho valor tienes 107 nuevos colegas nuevos amigos para acompañar este camino al agilismo y de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias de mi parte y creo que de parte de todos y si pueden ponerle una felicitación por el chat se los agradezco mucho creo que ha sido realmente muy muy enriquecedor lo valoro muchísimo muchas gracias Ricardo no no y muy buena conversación la verdad es que también no cuando me cuando me dijiste yo en mi mente pasó como una charla como perdónenme como la que tuvimos en ese en ese hace un par de hace un par de días como algo más informal les diría no no me imaginaba un espacio para compartir nuestra experiencia y fue así como ok claro que sí porque porque creo que es rico y está padre que alguien nos diga lo que sí funciona lo que no funciona y les diría no se queden solo con con ese con la teoría ¿no? o sea pruébenlo y a lo mejor a mí puede que algo a mí no me haya funcionado pero a ustedes les pueda funcionar porque lo hacen distinto está bien o sea háganlo pruébenlo experimenten y disfrútenlo mucho y la verdad es que muchas gracias por la invitación por tomarse el tiempo para para escucharme y yo encantada de participar con ustedes y cuenten conmigo digo en LinkedIn me pueden encontrar gustosa de platicar con ustedes y de compartirles un poco más al respecto excelente un abrazo para ti ten buen descanso y muchas gracias a los participantes por habernos acompañado aquí te están mandando un montón de felicitaciones de agradecimientos gracias muchas gracias Claudia Cristina muchas gracias una charla muy fresca interesante perfecto gracias a todos un abrazo grande descansen Verónica gracias igualmente que tengan muy buena tarde que estén muy bien hasta luego chao bueno nos despedimos por hoy les recordamos a los que todavía están conectados mañana tenemos la última de estas conversaciones con Eduardo Núñez líder del centro de excelencia ágil de Banorte segundo banco más grande de México nos va a acompañar él la charla la va a liderar Pilar Solano nuestra gerente de innovación y también para quienes se hayan conectado pues haremos el sorteo de lo que les han planteado gracias por estar con nosotros descansen buena noche en sus países que estén muy bien gracias por ver el sorteo gracias por ver el sorteo gracias por ver el sorteo que les haganlo gracias por ver el sorteo que les haganlo que les haganlo de la charla